Ya estoy nuevamente con ustedes, miren esto, cómo está, está muy apetitoso, miren, provoca comerlo ya, provoca tomarlo, comerlo de todo un poco, porque es, tiene fruta, claro, es un poco líquida, es una de las bebidas o de las preparaciones del Ecuador súper importante, obviamente, porque justo esta época del año se la toma el 2 de noviembre, ahorita estamos en Cuenca, un montón de lugares que están vendiendo la colada morada, y a propósito también de colada morada, quiero hacerles la invitación, no se olviden, mañana en el complejo Todos Santos, en la terraza, estaremos en la Facultad de Ciencia y de la Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, con los estudiantes de gastronomía, presentando nuestro Festival de la Colada Morada, guaguas de pan y cocina cuencana, así que les invito para que todos estén ahí, la entrada es al lado de la iglesia de Todos Santos, y bueno, la terraza es muy linda, justo estábamos arreglándola ayer ya para mañana recibirles a todos, van a tener también los chicos un concurso de colada morada sobre la parte tradicional, quienes mostraron una receta muy apegada a la tradicional, a la autóctona, y también tendremos un concurso de la colada morada y la guagua de pan en deconstrucción, es decir, van a hacer lindas cosas, la semana anterior también estuvo, dos de mis estudiantes estuvieron aquí haciendo deconstrucción, me parece que me contaron que habían hecho un mousse de colada morada, miren, o sea, hay un montón de cosas para presentar, para, bueno, y a los chicos en gastronomía, que por cierto, yo tengo unos estudiantes muy talentosos, buenísimos, bueno, sí me perdió uno que otro el año, el año pasado, pero este año espero que no pierda ninguno, así que bueno, y con esta invitación, para mañana, para mañana, no se olvide, a partir de las 10 de la mañana estaremos en Todos Santos para recibirles con el festival de la colada morada, las guaguas de pan y la cocina cuencana, por supuesto, que es la mejor manera de rendirle homenaje a nuestra ciudad, ¿no?, ahora en sus fiestas. Entonces, vamos a emplatar, me voy a buscar una basecita, aquí tengo esta, así una rojita, le voy a poner para que haga un poco de contraste, me voy a buscar también, y tengo, miren, aquí tengo el plato con las guaguas de pan, por supuesto, no puede faltar las guaguas de pan para la colada morada, y voy a invitar a nuestra, voy a invitar a nuestra invitada, nuestra invitada de hoy, a Claudia, a que, para ver si es que prueba la colada, a ver si es que le parece nuestra costumbre, aquí, bueno, de todo el Ecuador, es la costumbre. La tía madre. Sí, soy la tía, soy la tía para todos. La tía para todos. Sí, entonces, vamos a servir ya, la colada morada. Yo tengo que aprender, yo he probado la colada morada, pero a mí me han dicho que la colada de la tía Marleja mejor. Así, bueno, Paulita y Cari, así con toda esa generosidad, lo han dicho, yo no sé si será la más rica, pero siempre se le pone la colada morada. Lleva, bueno, es una base de, un agua de hierbas que las tengo justo ahí, tiene rayán, hoja de naranja, taco, todo eso le va dando ya el color. Y luego después se licúa un poco de mora, mortiño, que le va dando el color morado, y la fruta lleva básicamente piña, babaco y frutilla. Y es la bebida oficial para todas estas fiestas. Para todas estas fiestas. Yo le he añadido un poco de ciruela pasa también, les decía a los amigos y amigas que me están viendo. Las recetas, muchísimas de las recetas tradicionales no tienen este ingrediente, pero yo le pongo este ingrediente. Me gusta cómo queda, vamos a ponerle así, vamos a hacer un espacio aquí para ponerle. Ahí estamos. Yo creo que me hace falta un pañuelito. Venga, venga mi cari, venga mi querida cari, que ha estado alabando por ahí mi colada. Pero por supuesto, mi tía, yo le decía a Claudia que nos está conociendo, digo, la tía sabe, ella sabe. Ella es la top de las chefs, imagínese. Y además que huele tan rico. Es todos los montecitos, no es ese aroma tan especial. Exacto, sí, es así un cúmulo de sabores. Claro, porque tiene especies también. Y esto también les decía yo a los amigos que yo le he añadido. Primero la manzanilla, le agrego manzanilla también a mis hierbas. Le agrego también otro ingrediente, pongo cinco especies, no pongo solo dos, ponen algunos canela, ispingo. Yo pongo cinco, las cinco especies. La canela, el clavo, la pimienta dulce, el anís y el ispingo. Y el ispingo. El ispingo creo que es ese olorcito tan especial, ¿no? Sí, yo creo que todos un poco le dan. Bueno, sí, es verdad. Así que chicos, hay colada para todos. Tranquilos que hay para todos. Y que sí, nuestras compañeritas sí las ve, están haciendo las prácticas tan bonitas de ellas. Sí, claro, estas compañeras, claro. Nuestras futuras colegas, si les gusta, si les gusta estar aquí, sobre todo comer, dicen, no me digan. Bueno, están encantadas, ¿no? Están encantadas. Están ellas desde la semana anterior, bueno, la... Sí. Sí, sí, y bueno, sí les he visto así, que están disfrutando su práctica. Ah, qué delicia, ¿no? Y me encanta porque ahora, dice algunas personas, dicen, bueno, yo hago la coladita morada y la puedo vender. Entonces, eso se convierte también en un emprendimiento. Sí, claro. Y nos encanta para que no se pierda esa tradición también. Claro, y eso. ¿Qué se toma la colada morada? Normalmente con pan. Con la guagua de pan. Con la guagua de pan. Con la guagua de pan, sí, sí, con la guagua de pan. Bueno, yo también a veces no tengo tiempo de hacer la guaguita porque toma tiempo hacerla. Claro, creo que va a hacer la formita. Que la decoradita y todo. Bueno, hago un pan de dulce, le pongo bastante azúcar encima y yo le sirvo a veces con eso. Ah, está bien. Sí, porque el pan de dulce como que va muy bien con la colada. Sí, porque la guagua siempre tiene ese saborcito medio dulce, ¿no? Exacto. Yo creo que ahora veo que hay una innovación que les hacen rellenas a las guaguas de pan. Sí, 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 sí. De pronto con mermelada o con... Sí, con algún dulce. Sí, sí, sí. Sí, yo también sí ya probé alguna que hicieron mis estudiantes. Seguramente mañana las tendrán de todo. Así que les invito. Eso, eso es algo que nosotros tenemos que perder. Todos Santos. Entonces, el complejo Todos Santos entra por al lado de la iglesia. Ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana en la... Ahí vendiendo ya, bueno, los chicos cada uno ha puesto sus recursos para vender su colada, bueno, de todas las enseñanzas también, estudiantes de gastronomía de la Universidad de Cuenca. Entonces, van a estar ahí en el festival, van a presentar también la cocina cuencana. Lindo. Claro que hay un montón de fiestas, de festivales en toda la ciudad, pero yo creo que nosotros iniciamos con esto, ¿no? Claro. Porque es justo el primero, ¿no? Buenísimo. Ahí está la invitación, entonces, para que todos vayan y antes de degustar y antes de separarnos tengo recomendaciones. Porque como siempre por aquí estamos comentándoles que tenemos los mejores y en este caso en cuanto a nuestra decoración con flores, ustedes en, pues, obviamente, se me va. Persa Flor Arte, iraní. Ahí ustedes tienen lo mejor porque Persa Flor tiene para usted, pues, esos arreglos florales y de pronto tiene un matrimonio, si tiene un bautizo, en fin, ¿no? Para poner los centros de mesa. Un regalito también. De la mejor manera. Para un regalito, para decir cuánto uno quiera a la persona. Para un te extraño, perdóname, en fin. No está mal. No está mal. Que haga todas esas flores que están ahí, por favor. Bueno, a mí me han dicho, te quiero. Perdóname, casi no, porque el mío se porta bien. Ya, ya, ya. Pero ella ya les dio las ideas, Kari. Ya les dio la idea, ¿ves? Exacto. Y bueno, también se acostumbra a llevar flores ahora para este 2 de noviembre. Entonces, en Persa Flor ya lo sabe. Remigio Crespo y Solano, la dirección. ¿Listo, tía? Listo. Entonces, yo me despido. Ustedes siguen todavía porque hay muchísimo más en el programa. Pero yo me despido, si Dios quiere, hasta mañana. Tenemos el festival, pero seguramente mi hija estará aquí, si es que yo no puedo estar. Y de ahí me despido hasta el día lunes, si es que no vengo mañana. Mañana vamos a tener programas especiales por Cuenca. Ah, ya. Si es que le dice, por favor, a la Moni, si viene usted, que también venga dispuesta a quedarse de largo. Porque la fiesta inicia aquí. Muy bien. Muy bien. O sea, promete un gran programa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claudia y Marla, nos vamos a ir ahora con el apago que tiene más. Muy bien. Yo, 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 yo ¡Gracias!